Cuatro motivos Dentro de mis pensamientos Y cuando me encuentro lejos Por ello estoy sufriendo Uno no creo en mi pecho Me loco en el corazón Nosotros dos en mi mente Como toda mi ilusión Para ti toda mi vida Y toda mi adoración El amor que ahora te tengo En sueños fue imaginado Cuando llegaste a mi vida Fuiste como ángel matado Del cielo, de las estrellas Para tenerte a mi lado Cuando me diste tu amor Pazaron todas las aves Tancando alegres sus rinos Fueran todos mis pesares Ven ya tu nido, paloma Abrance cielos y mares Mi pecho será tu trono Para regir tu reinado Por un laurel en tu frente Me expuso, me lo has ganado Por eso cuatro motivos Que dedican Me han llenado